Amigos, seguimos con la Camponotus puntulatus. Como vemos, ahora va a tener nombre la reina Cleopatra, ABC, Cleopatra. Ya tiene dos obreritas y tiene pupas, debe tener larvas por ahí, veo huevos, bastante bien. Ahí esa hermanita está obsesionada con una hermanita por nacer. Dice, no, ya la cuido yo, ya la cuido. He desarrollado una técnica porque yo siempre me puse muy nervioso al darles de comer en el tubo. Y por eso cuando tenían ya varias obreritas les puse a las otras, no me equivoqué, les puse una área de forrajeo. La hectáctoma se la puse porque es semiclaustral, entonces lo necesita. Pero esta que es claustral todavía no, pero bueno, cómo no. Me da miedo que se escapen. Les tiro primero la mosquita. Se entretienen en la mosca y ahí puedo poner si necesito otra mosca o el algodoncito con agua miel. Lo importante es que, bueno, esta está creciendo, Cleopatra está creciendo, tampoco son rápidas las Camponotus, pero está más bien. Ahí están atendiendo a la mosquita. Me dejan la basura contra el algodón. Lo estoy viendo. Ay, Dios. Bueno, pero va todo bien. Se alejan de la humedad. No les gusta tanto la humedad. Se alejan del algodón. Eso es bueno. Vamos avanzando bien. Ya tenemos reina con nombre y con prole. Cleopatra, la Camponotus, puntulatus.